En el municipio de Sonzón se proyecta la creación de un grupo de familia de alcohólicos anónimos. Estos grupos tienen por objetivo brindar acompañamiento y asesoría a los familiares y amigos de las personas con problemas de alcoholismo. Al Anón tiene como misión ayudar a la familia, porque la familia cuando enfrenta el problema del alcoholismo también está enferma. El alcoholismo es una enfermedad y todos hacemos parte de esta enfermedad. Por eso para ayudar a un alcohólico la familia necesita también encontrar ayuda, encontrar información, saber cómo enfrentar la enfermedad del alcoholismo. Y los grupos de familia de Al Anón son ese lugar donde yo encontré información directa, de corazón, sincera, que me ayudaron a romper la negación, que me ayudaron a entender lo que era esta enfermedad y a aceptar que ese ser querido estaba enfermo, pero que nosotros no causamos, no controlamos y no curamos esta enfermedad, pero al no saber cómo enfrentarla propiciamos. Hicimos más difícil que el alcohólico tocara a fondo para pedir ayuda. La idea de crear uno de estos grupos en el municipio de Sonzón se da a raíz del creciente número de personas con esta enfermedad y al desconocimiento que sobre este tema continúa teniendo la comunidad en general. Estamos acá en el municipio de Sonzón porque recibimos el pedido de unas compañeras que están interesadas en formar un grupo de Al Anón porque viven, están viviendo la problemática de alcoholismo de sus parejas. Entonces que se documenten en qué consiste la adicción, cuáles son sus síntomas, cuál es mi papel en el momento en que descubro que mi pareja o mi hijo tienen problemas de alcoholismo, drogadicción. Entonces esa es la tarea que estamos haciendo acá, de pronto transmitiéndoles a ellas la fuerza, padrinándolas. Vienen las compañeras de Al Anón de la Ceja para reforzar ese acompañamiento y que podamos acá formar grupos de Al Anón para las familias paralelo alcohólicos anónimos. Las personas interesadas en conocer más sobre los grupos de familia Al Anón pueden acceder a una mayor información en la línea telefónica 512-2410 en la ciudad de Medellín.